Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a IMAX Deportes, bienvenidos a IMAX Televisión. Hoy es lunes 10 de octubre de 2016. Vamos al lío. Titulares y comenzamos. Hoy nos acompaña IMAX Televisión, Adrián de Mesa, jugador del Manchego Ciudad Real. Empate con buen sabor de boca para el Socuellamos. El fútbol Sala Vale Peña sigue el líder tras vencer al Tenerife. Muy buenas, pues como le adelantábamos en titulares, hoy tenemos un invitado especial aquí en el plató de IMAX Deportes, un recién llegado al club deportivo Manchego Ciudad Real, un recién llegado a Ciudad Real, un delantero centro destinado a marcar muchos goles. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias por venir a IMAX Televisión. Debut contra el Quintana a pesar de la derrota, pero buenas sensaciones, ¿no? Sí, 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 buenas sensaciones a pesar de la derrota, pero bueno, el equipo estuvo bien, solo que tenemos que ir mejorando poco a poco para ir sacando los tres puntos y estar arriba. Es que el calendario es tan complicado en este inicio liguero que nos toca enfrentarnos a los mejores equipos de la categoría y tocó un Quintana que era de los menos goleados y lo demostró aquí en el Ciudad Sur, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora tenemos un calendario de cuatro o cinco partidos que son todos los que en teoría tienen que estar arriba, entonces eso, hay que sacar los máximos puntos posibles y eso, ir de tres en tres y para estar arriba. El inicio del partido fue bueno, con 20 minutos bastante buenos de juego. El míster Armindo cambió el dibujo, puso un 4-4-2 contigo y con Jesús de arriba, pero nos faltó punch, nos faltó pegada más, ¿no? Sí, sí, sí. Para este partido cambiamos el sistema, jugamos con Jesús de conmigo de arriba y bueno, es eso, intentamos a mejor demasiado entrar por el centro del campo y bueno, es eso. Teníamos que aprovechar más los laterales o jugar una acción más directa, pero bueno, ya te digo, el equipo está creciendo y seguramente, pues ya te digo, vayamos a más y sumamos de tres en tres. Es que tenemos mala suerte también porque hay muchas lesiones, el equipo todavía no está completo, nos falta una chispita todavía para estar a tope porque claro, Armindo no puede trabajar con todos los integrantes y eso se nota también un poquito. Sí, sí, sí que se nota, está claro, porque los entrenamientos de entrenar 20 a entrenar 14, pues claro, es complicado. Pero bueno, es eso, hemos tenido bajas ahora importantes, pero bueno, no tenemos excusa, tenemos que seguir adelante y que esto nos haga más fuertes. La igualdad de esta categoría que estarás viendo ya, debutante del grupo 18 de tercera división, es tanta que con dos victorias estás arriba otra vez. Sí, estamos allí todos pegados, está claro que no puedes bajar las manos porque bajas las manos dos semanas y ya te descuelgas, entonces eso, tenemos que sumar y ver que en dos, tres partidos nos podemos colgar arriba. El deporte te hace que la victoria ni la derrota sean eternas y ya hay otra jornada liguera para este festivo del 12 de octubre. Viajamos a Almanza, un equipo también irregular, pero en casa fuerte también. Sí, sí, sabemos que Almanza es un gran equipo, que no lo va a poner difícil, que va a estar allí arriba. Pero bueno, nosotros confiamos en nosotros, sabemos de las capacidades que tenemos ya en equipo e individuales y la verdad que, bueno, confiamos mucho y seguro que vamos a estar arriba. Una Almanza que perdió esta pasada jornada contra el Conquense a domicilio 4-2, que está en octava posición, está por delante de un punto nada más del Manchego, Ciudad Real. Pero bueno, esta semana es que es tan bonita, que como hay jornada entre semana, luego el fin de semana, aunque a los deportistas yo entiendo que no gusta ver más para allá del siguiente partido, pero visita también un pedazo de equipo que es Villarrobleo. Sí, lo bueno es eso, que el perder este fin de semana, sabes que en tres días tienes la revancha. Entonces, ya este fin de semana tiene que pasar ya al pasado y pensar ya en Almanza, que sabemos que va a ser muy complicado, es un bonito campo para disfrutar también. Pero bueno, es eso, que en una semana tenemos tres partidos y hay que sacar puntos como sea. Bueno, Adrián de Mesa, para el que no lo sabe, aunque hemos informado aquí en IMAX Televisión, llegó hace un mes, fue presentado el 8 de septiembre por el Club Deportivo de Manchego Ciudad Real, pero faltaba algo que es muy importante en el mundo del fútbol, que es el tránsito internacional, porque Adrián viene de su etapa en Hungría, ¿qué pasaba? Bueno, esto ya se sabe que es complicado. Hay muchos casos de futbolistas que han tenido que ir incluso al país donde estaban para coger el transfer ellos mismos, entonces sabemos que era complicado, pero bueno, al final ha llegado y la verdad que contento ya para poder ayudar al equipo. ¿Cómo se llevan esos días de incertidumbre, de entrenar, de tener ganas de competir y no poder? La verdad que es complicado, es complicado porque es eso, el tener que entrenar sabiendo que el fin de semana no vas a poder ayudar al equipo, es bastante complicado, pero bueno, te lo tomas ya como un reto personal, como algo más que tiene que pasar y eso, y saber que tarde o temprano va a llegar y bueno, ha llegado y entonces contento. ¿Cómo se definiría, Adrián, como jugador? Bueno, eso lo tendrían que definir los entrenadores que te han tenido, el míster, entonces yo no sé, eso ya lo dejo para los entrenadores mejor. Un jugador que ha pasado por las canteras del Barcelona, del Real Zaragoza, incluso hasta en el Hércules, una trayectoria dilatada tus 25 años ya, candidato ya también a ser un goleador para dar ese descanso que necesitará Jesús y que tanto se ha echado en falta estas últimas temporadas. Sí, bueno, la verdad que he tenido una trayectoria ya, aunque no corta, pero bueno, sí, mi edad de 25 bastante atreada, pero bueno, la verdad que contento y bueno, he tenido bastantes experiencias buenas y bueno, sí, bueno, Jesús y yo nos podemos complementar perfectamente los dos, como lo desea el míster, entonces bueno, simplemente ayudar al club y contento. ¿Qué tal la ciudad? ¿Qué tal estas primeras sensaciones de una ciudad tan coqueta como Ciudad Real? Sí, 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 no, muy bien, muy bien, la verdad que tanto con el equipo como con la ciudad me ha adaptado muy bien, es una ciudad parecida a la mía, Lleida, entonces la verdad que muy contento, muy a gusto y espero que siga así. Una familia del Manseo Cedral, tus compañeras tan tratadas, supongo, genial, ¿no? Sí, 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 la verdad que muy bien, estoy muy agradecido a ellos porque desde el primer día ya me dieron la mano para cualquier cosa, entonces solo han sido facilidades para estar aquí. Oye, ¿el míster te ha sorprendido? Sí, la verdad que sí, pero gratamente, ya te digo, es un míster que sinceramente no he tenido, muy diferente a lo que he tenido hasta ahora, pero me ha sorprendido gratamente ya que, bueno, vemos las cosas de otra manera que el fútbol, ya te digo, no es solo un camino, si hay varios, entonces tenemos varios sistemas de juego, los entrenamientos hacen más a menos, entonces la verdad que muy contento y, bueno, muy bien. Oye, ¿qué jugador te ha sorprendido de la brandilla en este mes que llevas jugado? Hay gente joven, hay gente con mucha experiencia como Diego Rivas, gente joven como Lucio, ¿qué jugador te ha sorprendido? Bueno, la verdad que en general, la verdad que en general me han sorprendido todos gratamente porque sinceramente no sabía dónde venía, recomitas, entonces cuando vi el grupo que había, ya sea personal como futbolísticamente, la verdad que me gustó muchísimo, no te podría destacar un jugador en concreto, pero, pues sí, pero muy contento y gratamente sorprendido por la calidad que tienen los jugadores. Han venido tu entrenador, Armindo, han venido compañeros como Douglas, Diego Rivas, el objetivo del equipo es ir partido a partido, pero soñar también, ¿no? Sí, está claro, está claro que no hemos venido de fuera para estar en media tabla, entonces, ya te digo, vamos a ir partido a partido, pero está claro que lo que queremos es estar arriba, para soñar, hacer playoff y dar una alegría a este club. ¿Reto personal, Adrián? Bueno, no me pongo una meta, pero sí que llegar a lo más alto posible y disfrutar de la profesionalidad de este deporte. Muchas gracias, Adrián, mucha suerte, esperemos que tu primer gol en la Ciudad Real llegue muy pronto, que aquí lo contemos y suerte para los compromisos de esta semana en Almanza de Villarrobledo y que, lo que tú dices, soñar y que estemos arriba en la playoff. Muchas gracias, Isia. Pues este es Adrián de Mesa, el nuevo delantero del Club Deportivo Manchego Ciudad Real. Vamos a cambiar de tercio, vamos a cambiar al grupo 2 de segunda división B, porque el Soku ya hemos conseguido un empate que sabe muy bien tras lo sucedido en el partido ante el mensajero. Empate que supo a poco por los méritos del Soku y, sobre todo, por los graves contratiempos a los que tuvo que sobreponerse, mereciendo los tres puntos a pesar de jugar todo el partido con un jugador menos, ya que en el minuto 3 Jacinto fue expulsado por una acción muy rigurosa. La pena máxima fue materializada por Matías. Apenas un minuto después del paso por vestuarios, una falta escorada a la derecha al borde del área fue ejecutada por Zurdo. Iván Puga tocó la pelota, pero no lo suficiente como para evitar el tanto del gaditano. El Soku ya hemos sumado 8 puntos y cae al puesto de promoción por el descenso y el próximo fin de semana visitará al Real Madrid-Castilla. Mala jornada para los equipos de la provincia de Ciudad Real en el grupo 18 de tercera división. Tres derrotas y un único empate en el derbi entre el Almagro y el Villarrubia. Tres derrotas y un empate han sido los resultados de los equipos de Ciudad Real de tercera división. En el partido más destacado de la jornada, Almagro y Villarrubia firmaron tablas en el marcador con un resultado final de 1 a 1. Los de David Martín siguen sin ganar en el Manuel Trujillo tras cuatro jornadas, mientras que los de Bermúdez se sitúan cuartos en puestos de playoff. En el Ciudad Sur, el manchego Ciudad Real cayó ante un buen Quintanar. Los de Armindo empezaron bien el encuentro, pero se vieron superados por un conjunto visitante que se puso en ventaja con los goles de Pablo García y Saz. Douglas redujo distancias en los últimos minutos. El Atlético Tomelloso pierde fuelle y sumó una nueva derrota esta vez como local. El equipo dirigido por Carlos Julián fue sorprendido por el Madrid-Ejos, que venció por la mínima gracias al tanto de Chema en el minuto 88. Por último, el Carrion cayó también derrotado ante el Guadalajara por cero goles a dos tras dos jornadas puntuando. Sin embargo, en balonmano pleno de victorias, el Caserío consiguió una importante victoria en Moguer y el balonman Alarcos derrotó al Gijón para dar más confianza al grupo. Golpe de autoridad del balonmano Caserío en Moguer, donde consiguió la segunda victoria liguera por un contundente 18 a 34. Los de Santi Urdiales doblegaron a los andaluces en una segunda mitad de mucha calidad. Con el partido inaugural, ha aplazado el Caserío, es tercero con cuatro puntos y este miércoles recibirá al Monte Quinto. Por su parte, el balonmano Alarcos ganó en tranquilidad al conseguir vencer al Gijón Jovellanos por cinco goles de diferencia, 24 a 19, marcaba el Luminoso. Los de Javi y Márquez se hicieron con el triunfo, aferrándose a una gran defensa y a un gran Jorge Villamarín en la portería, y siendo muy paciente con su falta de aciertos en los lanzamientos, manteniendo la calma y esperando que llegara el momento de asegurar la victoria. El Alarcos visitará el miércoles Alcajasur Córdoba. En segunda división de futbol sala, Carey Cruz, el puertoyano, cayó derrotado en su visita al Murcia, y el Valdepeñas derrotó al Tenerife para seguir líder de la competición. El futbol sala deportivo puertoyano regresó con las manos vacías de su visita al filial del Pozo. Dos goles de Darío y otro de Cobarro en la recta final del partido tiraban por tierra el buen trabajo realizado por el equipo de Javier Uceda en la pista del Pozo B, encajando una derrota que adecentó con un postrero el tanto de Joaquí. El conjunto puertoyanero se quedaba con los seis puntos que tenía en la novena plaza. Por su parte, el futbol sala Valdepeñas no falló en su cita ante el Tenerife por cuatro goles a dos y mantiene con firmeza su liderato. El partido parecía cómodo al descanso con tres goles a cero, pero el Tenerife marcó dos goles y puso en apuros a los de Leo Herrera. Esta es la foto del día de este 10 de octubre. Matías Gómez ha vuelto a demostrar su gran momento de forma. El karateka de Bolaños de Calatrava se subió al tercer escalón del podio en la Copa Iberoamericana que se ha celebrado durante este pasado fin de semana en la localidad portuguesa de Bra. Esto ha sido todo por este lunes 10 de octubre. Recuerden que tiene un correo electrónico a su disposición para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte, cualquier crítica o cualquier sugerencia. Y el correo electrónico es deportes.com. Hasta mañana. Sean muy felices. ¡Gracias!